¿Qué hubo? ¿Cómo están? Una de las razones por las cuales yo hago vlogs es para llevarte a lugares, a sitios que tienen mucha historia y mucha tradición porque la idea es que vos conozcas lo que el país le puede ofrecer a todo el turista ya sea nacional o extranjero y hoy no es la excepción Vamos a visitar un cerro al cual podemos realizar muchas actividades interesantes Así que, empezamos Lo interesante de estos lugares es que la gente te cuenta muchas historias que han sucedido en este lugar y es muy interesante porque vos te vas con la curiosidad y querés estar en el lugar para evidenciar esos tiempos Bueno, en las historias de Guázara hay varias, ¿verdad? Y bueno, usted sabe de que en el Guázara es un centro como recreativo que lo tenemos a vía turística pero él también tiene historias de que es impactado, que es brujo Tanto Dios y el diablo son dioses, si usted lo busca con fe, lo halla y si no tiene interés en él, pues usted puede pasar por el Guázara, no hay nada de problema Pero sí, cuando usted va a las piedras de Guázara en la noche tiene esa sensación de que como que está mirando las piedras como que se le ha notizado en la cabeza como una película Y bueno, muchas historias en Guázara hay de que, bueno, los que han venido a tirar venados miran unas carreteras en la noche y han salido, por lo mejor dicho, como locos de la cabeza O sea, creer en el diablo y creer en Dios, las mismas dos cosas son importantes porque nos cuidamos y al mismo tiempo nos protegemos de las dos cosas Y sí, Guázara es afamado por todas partes Se dice de que sí, ha venido gente de otras partes a buscar dinero y se han llevado Pero nosotros como mozontes no vamos a buscar al diablo, ¿verdad? Porque no tenemos esa idea de buscar al diablo porque supuestamente según si yo me voy a hacer un pacto con el diablo lo que tengo que dar primero es mi hijo o mi esposa Dos cosas más importantes Bueno, sí, el que busca estas cosas, ¿verdad? Debería despojarse de su familia, ¿verdad? Que yo pues estamos en la cima del cerro Guázara Donde hemos escuchado muchas historias, ustedes ya las escucharon Pero tranquilo y un lugar muy bonito para tomarse selfies Muy bonito para venir a disfrutar Y un pedacito de Nicaragua que cualquiera de ustedes puede recorrer Creo que muchos se quedaron con las ganas de conocerlo hacia el diablo Con las ganas de ver más cosas en el cerro Guázara Pero quiero decirte que lamentablemente muchos de los miradores pues ya no existen En la silla del diablo pues prácticamente te confundí porque no hay señalización Pero lo impresionante del lugar es el tipo de fotografía que puedes hacer También puedes practicar lo que es el senderismo, el rappel Y en un sitio muy interesante Y este fue el video de esta semana, muchachos, ya saben Lo de siempre, espero que les haya gustado Comenten en qué lugares les gustaría que fuéramos Denle me gusta, compartan y suscribanse a mi canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!